Al igual que en las otras fábricas de queso que se encuentran en la zona de producción de cuyer, AOC. Después de una noche de reposo a una temperatura de entre 12 grados y 18 grados centígrados, la leche ordeñada por la tarde se mezcla con la de la mañana siguiente. Los recipientes de cobre para el queso, que tienen una capacidad de 4.800 litros, son llenados con la mezcla. Con esa cantidad se producen 12 panes de queso cuyer de 35 kilogramos. Para el productor del queso, la calidad de la leche es de suma importancia. La leche empleada para la elaboración del queso cuyer es una de las mejores. Los controles de calidad son exactos y rigurosos. El productor del queso toma una prueba de cada remesa de leche y lleva a cabo en su laboratorio los primeros análisis. Una vez que la leche de la masa anterior se ha mezclado armonosamente en la de la mañana siguiente, el productor del queso agrega los fermentos especiales para el queso cuyer y añade el cuajo. Este ingrediente, de origen 100% mineral, permite que la leche se coagule. El paso del queso, una masa sólida, se produce en alrededor de 50 minutos, para lo cual los últimos 3 o 4 minutos son los divisivos para la calidad del queso cuyer. Es en estos minutos cuando el talento del productor del queso sale a reducirlo. A través de movimientos exactos y con su ojo conocedor, decide cuándo ha llegado el momento de empezar con la división de la masa coagulada. Una vez que ha comprobado que la masa se encuentra suficientemente coagulada, pone en funcionamiento 3 grandes cuchillas. Esas cuchillas trabajan 10 minutos más o menos y cortan la masa hasta llegar a formar pequeños granos. Después, la masa de granos, los cuales tienen el tamaño de un grano de trigo, y el suero de la leche, el cual se reconoce por su color amarillo, se calientan a una temperatura constante de 57 grados centígrados durante 45 minutos. Durante este proceso, el fabricante de queso vigila cuidadosamente la evolución de los granos. Hacia el final del proceso de calentamiento comprueba, cuando se quedan los granos. El fabricante de queso permanece atento y comprueba la conformación y elasticidad de la masa a fin de determinar el momento de sacar el queso. La sustancia de lo que será el queso cuyer está lista para ser vertida a los moldes que le darán su forma de círculo. El proceso se ha iniciado. La bomba demuestra su eficacia. En menos de 4 minutos, el contenido de los recipientes será vertido en los moldes provistos de un habitamento. El suero de la leche fluye en las palanganas que se encuentran debajo de la fila de moldes como subproducto de la producción de queso. En esos moldes, los 12 panes de queso cuyer toman forma. Ha llegado el momento de que el fabricante de queso prepare la pulpa de la caseína. Estas son colocadas en la parte exterior del pan de queso y aseguran su carácter original, en tanto que informan sobre el día y mes de producción, así como el número de la fábrica de queso. Una vez que se han vuelto reproducibles, los quesos cuyer son prensados. Primero con una presión de 300 kilogramos, la cual aumenta paulatinamente hasta alcanzar los 900 kilogramos. En el tiempo que pasa en el aprensador, al menos 16 horas, se les da vuelta regularmente a los quesos. Al día siguiente, el productor de quesos y sus empleados sacan los quesos de los moldes. Los panes de queso totalmente frescos aparecen cuando los elementos que han servido para darles forma son retirados, es decir, nappa, planchas y armazones laterales. Al queso se le administran los primeros cuidados y los lados del pan de queso se emparejan iniciosamente. Los panes de queso son colocados en un carro para ser trascontados a una vez. Los panes de queso son sumergidos en un baño de sal con una concentración salina del 20% durante 20 horas y a una temperatura de 14 grados centígrados. Ahí adquieren la mitad de su contenido de sal. Los panes de queso y hier son llevados al suelo de añejamiento. En ese entorno, conservado a una temperatura de 13 grados y 14 grados centígrados, inicia a pulverar un periodo de añejamiento. En ese entorno, los panes de queso y hier es la temperatura de su masa. En ese entorno, los panes de queso y hier es distinto. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ahorita en la fábrica, pues ya no llegan el proceso de los coágulos, pero van a comenzar a hacer las pruebas, vean. El chavo está tomando muestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!